Hola soy la capi y bienvenidos a la séptima parte de creando un vtuber de principio a fin en esta parte nos enfocaremos en animar los rebotes del cabello para agregarlo a las físicas más adelante y hacer una máscara invertida para la cara si es el primer vídeo mío que ves te recomiendo esta lista de reproducción para que puedas ver todo esto en orden desde que me puse a hacer el rigging perdí la noción de dónde empieza y acabo un vídeo así que tengo que hacer estas pequeñas intros y a otros para aclarar ahora sí vamos a live today ok aquí usaré voiceover porque me pasé de lanza y no hablé casi nada mientras estaba trabajando en esta parte del documento de live today nos da tres parámetros de cabello predeterminados que son hermos front side y back respectivamente sin embargo para hacer el rebote necesitamos dos parámetros por cada uno ya que uno será rebote en el ángulo x y el otro en y así que lo que hice para esta primera parte fue hacer una copia de cada parámetro y ponerles x y y respectivamente en mi caso elegí animar los cadejos del cabello utilizando art pad pero los que tienen la versión libre ya les expliqué que ustedes tienen un deformador general llamado bounce para el cabello frontal lateral y el trasero respectivamente en vez de cadejo por cadejo en mi caso con el art pad esta función sólo es válida para editar directamente la malla así que eso es lo que haré crearé la guía para cada cadejo y ya que tengo las guías pasaré a animar el cabello frontal en x elijo el cadejo pongo tres fotogramas en el fotograma derecho una inclinación a la derecha y lo contrario para el otro lado algo que tienen que considerar a la hora de hacer rebotes o cuando van a vincular dos parámetros en general es que a la hora de terminar de trabajar con un parámetro siempre regresarlo a la posición neutral antes de empezar a trabajar con el otro por ejemplo dejamos el parámetro en x en más 30 y después vamos al parámetro y nos vamos a más 30 y empezamos a deformar lo que va a pasar es que se va a crear una animación anidada y después cuando hagamos nuestra vinculación y hagamos el rebote realmente no nos va a salir el rebote nos va a salir como saltado este tipo de animaciones anidadas sirve para situaciones específicas por ejemplo cuando animemos la boca les voy a explicar mejor cómo funcionan pero en este caso con los rebotes y en la mayoría de las animaciones tienen que procurar que siempre que terminen de trabajar con un parámetro lo regresen a la posición neutral antes de empezar a trabajar con el otro para que no les genere problemas ya que los tenemos todos vincularemos el cabello frontal x y y sintetizamos esquinas y tendremos el rebote y para los laterales y el cabello de atrás haremos el mismo procedimiento pero en su propio parámetro en mi caso aparte de tener el cabello también tengo antenas así que también hice parámetros de antena x y y para hacer sus rebotes cabe aclarar que esta animación del cabello no se verá reflejada en ningún sitio hasta que pongamos físicas ya que el rebote del cabello es una reacción a un movimiento las físicas no suelo agregarlas hasta más adelante las físicas no son magia primero las tienes que animar para que aparezcan cuando entremos al panel de las físicas lo que va a pasar es que nos va a dar la opción de todos los parámetros que hemos animado y esos son los que vamos a ir agregando porque una confusión muy común que he visto a la hora de poner físicas que la gente dice que hay y de dónde salió esa lista porque cuando yo pongo el menú para elegir no me salen esas opciones recordemos que las opciones que te van a salir en las físicas van a ser los mismos parámetros en las físicas no te va a salir cabello frontal x y cabello frontal y si tú no creaste unos parámetros que se llamen así en fin me estoy adelantando pero esto del rebote tiene mucho que ver con las físicas así que aquí nomás les estoy platicando más o menos cómo funcionan ya entraré más de lleno cuando lleguemos a la parte de las físicas ya que tenemos este rebote pasaremos a animar la sombra del cuello y alargar un poquito deformando en caso de que la cabeza a la hora de girar se desprenda demasiado ya que tenemos eso pasaremos a ocultar el lineart dependiendo del ángulo de la cabeza y para eso copiaremos el id de la máscara en mi casa se llama line mask y lo pegaré en el clipping id del lineart de la cara presionaremos la casilla de invert o invertido y por último bajamos la opacidad a cero y esto hará que sólo se oculte lo que originalmente estaba en azul nuevamente siguiendo la guía de los ángulos de la cara también nos dice en qué ángulos específicamente el lineart se oculta así que vamos a seguirla ponemos fotogramas y acomodamos la máscara para que oculte el lineart donde se requiere y Y hasta aquí llega esta séptima parte En el siguiente video lo que haremos será animar la boca Que eso se pondrá bastante interesante Si les gustó el video, aprendieron algo No olviden dejarme un me gusta, suscribirse al canal Y comentar abajo sus dudas Soy la Capi, muchas gracias por verme Y hasta pronto Gracias por ver el video